Esta canción se titula Alas de Cristal del compositor Refugio Alonso Mojica Tiene su boca chiquititita Parece que se está riendo Sus ojitos apacibles Parece que está durmiendo Dices que estás enojada Me vas a decir por qué La culpa yo no la tengo La culpa la tiene usted Con andarlo platicando Negocios que yo no sé Una calandria volando Al volar pego un suspiro Ni muerto te olvidaré Con ti más estando vivo Si a la otra banda te vas Mi almita me voy contigo Cuando cayó un aguacero Remoja la palmaría Te voy a dar porque me quieras Una corona de azar Una guacamaya de oro Con sus alas de cristal Cuando un gavilán se levanta Un pichón está dormido Todo el palomar se espanta Se queda despavorido Donde este jilguero canta No hay pájaro que haga nido Cuando me vayas de aquí Cuando vayas trastumbando Te voy a arrendar a ver En lo que vayas pensando Adiós mis ojitos verdes Que lejos te vas quedando Ya mi naranjo floreó Ya en mudo temperamento Sé que tienes otro amor Ni agravio ni sentimiento Así que me pase a mí Que me sirva de escarmiento Cuando yo joven estaba Tenía valor y brío A mí se me afiguraba Que todo el mundo era mío Todo cuento ahí se acaba No queda ni lo sencillo Hoy en día Hoy en día Hay que estar Gracias.